El próximo 15 de agosto llegará finalmente a Latinoamérica la serie de Max Original titulada Máxima, que se centrará en la vida de Máxima Zorreguieta, protagonizada por la actriz argentina Delfina Chávez y el actor holandés Martin Lachemeyer. Esta producción promete dar una mirada íntima y detallada de la transición de Máxima desde sus raíces en Argentina hasta su rol como miembro de la realeza europea. La sinopsis de la serie destaca, desde el momento en que Máxima Zorreguieta aparece al lado del príncipe heredero holandés, ella está en el centro de atención. Cuando Willem Alexander le pide matrimonio, el pasado la alcanza y se produce una acalorada discusión. Este conflicto no solo plantea cuestiones sobre la aceptación y el amor, sino también sobre la identidad y la lealtad de la familia en circunstancias extraordinarias. Esta serie cuenta con seis episodios que se estrenarán semanalmente. Esta serie, desarrollada por Mill Street Films en coproducción con FBO y Betafilm, ha sido dirigida por Saskia Diesing, Josje Duc e Iván López Núñez, y la trama se inspira en la novela titulada Máxima Zorreguieta, Madre Patria, de la periodista holandesa Marcia Luiten. La serie no solo explorará el romance entre Máxima y el príncipe heredero holandés Willem Alexander, sino también los desafíos que la protagonista enfrentó en su nueva vida en la realeza. Delfina Chávez, quien interpreta a Máxima, reveló al medio Luzu TV que cuando fue seleccionada para el papel, honestamente no podía creerlo, recuerdo que estaba manejando yendo a la casa de mi papá y estaba temblando de la emoción. Además, tuvo que enfrentar el desafío de hablar en holandés, idioma que desconocía, y aprenderlo fonéticamente. Chávez confesó también que fue lo más difícil que hice en mi vida. La serie Máxima iniciará con un momento crucial en Sevilla en 1999, donde se relata el primer encuentro entre Máxima y Willem Alexander. Además del romance y el drama, los espectadores serán testigos de cómo Máxima superó las expectativas para encontrar su lugar en la nobleza europea. La producción ya ha generado un notable interés. El elenco incluye a actores reconocidos como Sebastian Koch, famoso por su papel en La vida de los otros, y sugiere un posible romance real entre Chávez y Lachemeyer. La banda sonora y la ambientación prometen ser de alta calidad, acompañadas por una narrativa robusta de las diversas etapas de la vida de Máxima Sorrelleta. Se espera que la serie sea lanzada en tres idiomas, español, inglés y holandés, lo cual facilita su acceso a una audiencia internacional. La dirección de Saskia Diasink y la colaboración entre distintos países muestra un renovado interés por historias que trascienden fronteras. El público espera ansiosamente el estreno de Máxima, que además de contar una historia de amor y sacrificio, promete explorar temas de profunda identidad y pertenencia en el contexto de la Corte Europea. Máxima no es solo una serie sobre la aristocracia europea. Es una historia de amor, sacrificio y la búsqueda de identidad en un mundo que constantemente pone a prueba nuestras convicciones más profundas. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.